¡Buchido Baby! Hola a todos, acá en Masamune TV. Bienvenidos a este nuevo Masa Informa de Monster Hunter World. El día de hoy, una información muy relevante que se supo ahora en el Tokyo Game Show. Resulta que Sugimoto-san, en el evento especial del día de hoy en Japón, mencionó cuál sería el roadmap de Monster Hunter World Iceborne hasta enero. En este sentido, mostró esta imagen que están viendo en pantalla, donde se ve claramente que en octubre tendremos acceso a Riant y que en noviembre tendremos acceso a la primera misión de la colaboración con Horizon Zero Dawn. También nos dicen en la imagen que la actualización del juego cuando llegue en noviembre con esta colaboración con Horizon Zero Dawn quedará en 11.50. Luego nos dicen algo muy relevante, que en diciembre se viene el segundo enemigo DLC. Obviamente no mostraron nada al respecto, pero sí nos dijeron que en diciembre la versión del juego subirá a 12.00 y que además vendrá la segunda parte de la colaboración con Horizon Zero Dawn. Y en enero nos muestra una imagen donde se aprecia que en ese mes vamos a celebrar los dos años de Monster Hunter World desde que salió al mercado. Así que seguramente van a ser un evento especial o van a realizar una colaboración especial. Así que en enero tendremos que estar muy atentos porque celebraremos el segundo año de Monster Hunter World. Ahora bien compañeros, ¿cuál será este enemigo nuevo que vendría en diciembre? Empecemos a especular en la cajita de comentarios. ¿Cuál enemigo o qué enemigo les gustaría a ustedes que apareciera en esta actualización 12.00 en diciembre? A mí en lo personal me gustaría que apareciera el Gore Magala o el Alatrión. Me despido compañeros cazadores y recuerden, siempre acá en Mazamune TV estaremos atentos a toda la información relacionada con Monster Hunter World Iceborne. Cuídense, bye bye. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Gracias por ver el video!